Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Ferragas, soy su gerente de la compañía de neumáticos NFSRL. Somos una compañía, somos representantes oficiales de UDER. Hoy les damos la bienvenida a que estamos inaugurando nuestra quinta subcruzal en Buenos Aires, Argentina, en San Isidro. Con la tecnología última de Hunter, donde tenemos servicios de balanceo, alineación y hacemos mecánica ligera, tanto embrague, discos, pastillas, amortiguadores. Contamos con los productos Google oficiales y también tenemos la tecnología nueva, la última que tenemos, la Hunter de rodillo, la balanceadora y también tenemos las últimas máquinas, lo que es la alineadora 3D. Esta es una máquina Hunter, una balanceadora a rodillo, donde los clientes pueden ver, visualizar en la pantalla y les podemos demostrar si el producto tiene algún inconveniente para que a la hora de andar en su vehículo no tenga ningún tipo de vibración. Es más, es una máquina totalmente moderna y tecnológica con respecto a la competencia, no hay con qué darle. Con esta alineadora Hunter 3D podemos detectar los ángulos de convergencia y avance y mostrarle al cliente en qué situación tiene su vehículo, tanto en el eje trasero como en el eje delantero y también ver los ángulos de convergencia y combas en qué ángulo estamos. Y gracias a Hunter, con los agarres, optimiza la copia rápido, optimiza los tiempos de trabajo.